Hola a todos, este vídeo está dedicado a un pequeño cuidado que podemos realizarle a la lavadora para que la misma nos dure bastantes años, concretamente a la parte de la chapa exterior para que la misma no se oxide. Una cosa que podemos observar en muchísimas lavadoras es de diferentes marcas y modelos, es que el cajetín del detergente queda completamente pegado al lateral izquierdo, es decir, está rozando la chapa. Esta roza de chapa lo que provoca es que los restos de detergente que nos caen del cajetín escurren por el lateral, quedan en este lateral retenidos y en el momento que colocamos el cajetín, el mismo al rozar con la chapa provoca la oxidación de la chapa. Esta lavadora tiene unos meses y como vemos el rozamiento ya se ha empezado a producir y dentro de nada empezaremos a tener óxido. Lo que voy a hacer va a ser darle un toque de pintura en este rozamiento que ya tiene y tal como os he comentado en un documento de la página web, prepara tú mismo, la voy a retocar ligeramente el lateral, se lo voy a recortar para que el mismo no roce con la chapa y por lo tanto no provoque esta caída de detergente, este roce que lo que está haciendo es oxidar la chapa de la máquina y en un año o en dos años aproximadamente tenemos toda esta parte de la chapa completamente oxidada por lo que afea bastante la estética de la máquina. Ya digo que es un fallo típico de muchísimas máquinas, no solamente de esta marca. Pues nada, le voy a dar un retoquito de pintura y recorto ligeramente la parte del cajetín para que no se produzca este roce. Esta sencilla mejora con la lima, sencillamente hemos tardado dos minutos a realizarla, dando un retoque de lima en el lateral y ligeramente en el frontal para quitarle unos milímetros al frontal del cajón, ya digo en este pequeño lateral. Con esto lo que conseguimos sencillamente es que el cajón no roce en el momento que está completamente introducido como estaba rozando anteriormente. Como veis tenemos una pequeña separación, el plástico ya no está pegando contra la chapa, por lo tanto las gotas que puedan escurrir y caer, sencillamente no van a quedar almacenadas rozando plástico con metal, las mismas posiblemente caigan por el lateral o no se almacenen en este costado, por lo tanto evitaremos y minimizaremos la oxidación que se pueda producir en el frontal de la máquina. Ya que estamos, vamos a limpiar, bueno ya estaba seco de antes, y le voy a dar un pequeño retoque de pintura, sencillamente para reparar el pequeño desconchón que ya tenemos aquí en el lateral. Ahí lo tenemos, limpiaremos el sobrante de pintura, sencillamente quitamos lo que hemos puesto demás, a fin de que solamente quede tapado el pequeño desconchón que teníamos y no se aprecie el retoque de pintura que hemos dado, que siempre será mejor dar el retoque cuando el problema está al comienzo, a esperar a que toda esta parte sea oxidada, esté oxidada y se vea muchísimo más la reparación que tengamos que hacer. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad y que os fijéis en vuestra lavadora, si el cajón del detergente toca el lateral, como pasaba en esta y como pasa en muchísimas máquinas. Para que así lo podáis enmendar, podéis retocar el cajón de la lavadora y consigáis que la misma no se oxide prematuramente, como le pasa a muchísimas máquinas. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad y lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando los vídeos, robe para tú mismo. Gracias. 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 Gracias.